Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Uy, suscríbete que estamos en Canadá, te voy a esperar ¿Ya lo hiciste? Pues vamos a empezar Hoy nos encontramos en Victoria, Victoria, Canadá Es la tercera ciudad más carita de todo Canadá Así que acompáñame a conocerla Y estamos en un city tour, así que vamos a estar viendo Los lugares más importantes de la isla Victoria Esa estatua que acabamos de ver es de Terry Fox Terry Fox murió con 23 años en el año 81 En el momento que se le descubrió el cáncer a Terry No había nada para la cura del cáncer Y él hizo un maratón corriendo por toda Canadá Para crear conciencia y también recaudar fondos para esta enfermedad ¿Se asustó? Mis amores, ya estamos en el parque Beacon Hill Que es como el Central Park de la isla Victoria Y aquí les presento el tótem más grande del mundo De un solo árbol Este está hecho de un solo árbol de cedro Está justo atrás de mí Y esto es lo que utilizaban los nativos del norte Para expresar su cultura, su aldea, su tribu Miren qué bonito Y cada cosa tiene un significado Y yo no sé si ustedes lo están viendo Pero hay un venadito, mírenlo Mis amores, ya hemos llegado a este castillo Que está justo atrás de mí Se llama Craig Derrick Castle Y este castillo era de un señor que se llamaba Robert Empezó la construcción en 1890 Pero desafortunadamente el señor murió Y su hijo siguió a cargo de la obra Pero desafortunadamente el arquitecto también se murió Entonces se quedó como que Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora con el legado de mi papá? Y con los planos que tenía Él terminó esta obra Pero van a ver un dato muy curioso Y es que hay una puerta que no tiene ni entrada Y obviamente no tiene salida No tiene pasos Y no tiene ni llavín Vamos a ir a verla Y esta es la puerta de la que les estaba hablando Miren para acá A ver, más o menos ¿Cómo yo entraría para mi casa por aquí? Puchi me tiene que cargar para yo poder entrar Y es que el pobre heredero Que se le murió el padre Y aparte también se le murió el arquitecto Oye, tiene tremenda mala suerte Tenía que ir a tirarse Siete veces de espaldas mal Para quitarse toda esa mala suerte El caso es que él no quería tocar Nada de los planos que estaban ya hechos Pero es que a los planos le faltaba obviamente Y miren, él dejó la puerta así mismo Él dijo, pues como yo la vi Pues como se queda Ay Puchi, esto es justo lo que yo quiero Que tú me construyas a mí Tiene unos 32 cuartos En aquel momento, en el 1890 Cuando se empezó la construcción Este castillo costaba 500 mil dólares Ahora mismo, si este castillo se volviera a construir Costara unos 25 millones de dólares Mis expresiones naturales no me las canta Yo algún día tendré este castillo ¿Qué les está pareciendo Victoria? Hasta ahora, de todos los lugares que hemos ido En este crucero Alaska Esta ha sido mi parada favorita Y esta es la segunda vez que yo vengo aquí Y un dato súper curioso de Victoria Es que le dicen el lugar de los recién casados Y de los casi muertos Newly wet, newly dead No, espera Newly dead, newly Newly wet, newly dead Y es que aquí es como que 0,0.01% de crimen Aquí no pasa nada Porque ¿para dónde tú te vas a ir si esto es una isla? ¿Te vas a echar ganado? ¿Te comen la jocca? Y vamos a seguir con esta aventura Y estamos en la segunda montaña más alta De la isla Victoria Que se llama Monte Tolmi Y se llama así por un médico bien famoso Y miren qué vista tan linda tenemos aquí Aquí podemos ver la ciudad a 360 grados Y no sé si pueden ver Pero también miren para allá Miren para allá Se ve el crucero Y se verá el castillo ese que tú me vas a construir Pucho Miren esta brújula para yo guiarme A ver a dónde vamos a ir ahora A ver, estamos aquí Y este es Mont Douglas ¿Qué? Justo el que tenemos enfrente Oye, esta brújula está Miren, encontré un apellido en español González Hill ¿Quién será ese? Habrá Gribité Hills Ya nos vamos de esta vista tan bonita Y vamos para el Downtown Center Y nos hemos encontrado esta escuela pública china Aquí los niños vienen desde kindergarten hasta 12 grados Y miren qué bonita está Hasta yo quiero venir a esta escuela Si yo vengo a esta escuela Aquí sí yo aprendo chino, de verdad Y atrás de mí tenemos la foto de la familia Limon Kao Que inmigró a Victoria en el 1905 Y ayudó a la inmigración china Que estaba viniendo en ese tiempo por el Gold Rush en Norteamérica Les cuento que el Chinatown de Victoria Es el más antiguo de todo Canadá Y el segundo más antiguo de todo el mundo Después del de San Francisco Victoria tiene una gran influencia asiática Miren qué linda las puertas del Chinatown Así que si queremos comer algo auténtico asiático Este es el lugar Y justo atrás de mí nos encontramos estos apartamentos Que se sostienen Si se sostienen Ustedes dirán Camil cómo que se va a sostener Si se sostiene Porque el apartamento tiene un sistema de filtrado Que cuando llueve Esa misma agua ellos la usan Para poder flotar el toile Así que no tienen que gastar agua También justo arriba, 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 arriba Tienen una hierba Que esa hierba absorbe el sol Y ese sol lo que hace es Que en los tiempos que hay mucho, mucho frío Ese sol que ya se absorbió Se mantiene más calentico todo en el edificio Y así no tienen que usar tanto la energía Pero lo mejor de lo mejor Es que también pueden compartir un auto Asimismo es un auto híbrido Ellos tienen, qué sé yo, como unos 20 de ellos Y la comunidad entera que vive en este edificio Lo comparten Lo usan solamente en los momentos más necesarios Oye, qué manera más bonita De salvar nuestro planeta Mis amores y justo atrás de mí Tenemos el edificio del parlamento Y miren qué lindo está Eso que ven verde Es del mismo material que está hecho La estatua de la libertad Cobre Y adivinen qué Tiene tres, espérate Que ahora no me acuerdo bien el número Porque eran muchas luces Y por alguna razón súper rara Este lugar se alumbra por fuera Con 3.333 bombillos Oye, a esta gente le gusta el número 3 Y por aquí tenemos el hotel más lujoso De toda Victoria Que se llama La Emperatriz Me imagino yo porque Die Empress yo creo que es La Emperatriz El caso es que aquí se queda siempre La reina de Inglaterra cuando viene Y dicen que es el lugar más famoso Para tomar el té Hasta más famoso que Inglaterra Victoria es muy conocida por las flores Y tiene más de 2.000 y pico De estas canastas llenas de flores Por toda la ciudad Y solamente para embellecerla Y adivinen qué Ellos le pagan Sí El estado de Victoria le paga A unas personas Por echarle agua a mano A cada una de esas plantas Así mismo Vienen con su regadera Y a cada una de estas 2.000 y pico de plantas Oye, tremendo trabajito ese Muchísimas gracias Por llegar al final de este video Coméntame ahí abajo si te gustó Dime si te gustan estos tipos de videos Donde te muestro un poquito De todos los lugares que yo conozco Te mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy en Canadá Se ha acabado ¡Gracias! 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 Gracias.